Pues vamos a hacerlo, tío. ¡Madre mía, qué guapo! ¡Cómo mola! Pásate por el canal todos los días, porque siempre hay nuevo vídeo, pero aún así, tal y como funciona YouTube últimamente, si estás suscrito, te vas a suscribir. Te recomiendo muchísimo que le des a la campanita y actives las notificaciones. ¡Bienvenidos a Gona in Life! Aquí os traigo otro vídeo, chicos. Y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Benanet Blood Party. Benanet 2. Ya sabéis, estamos a tope de power. Gracias por todo el apoyo que estáis dejando. Parece que os gustó mucho la idea de que me hiciera a Ed customizando al zombie y eso me enrolla mucho porque, no sé, a Ed le tengo bastante cariño. Y hoy tengo mucho hype por continuar por el tema del nivel que nos esperaba, que se llama Remember Hans. Os recuerdo que Hans fue el director del primer Show de la Muerte, el Show de la Muerte que se vio en el primer juego. Y vamos a ver qué ocurre con este nivel porque igual se ve algo más de Hans. Hans es un zombie, tío. También lo he pensado, que Hans puede que se haya transformado en un zombie. No tengo ni idea, tío. Me hago unas paranoias mentales antes de empezar estas cosas, pero tengo muchísimas ganas, seguro. Y eso seguro, os lo prometo, que nos enfrentaremos a una carrerita bastante chula, con buenas trampas. Y vamos a ver si vemos algunas trampas nuevas o algo así. Vamos a echar un vistazo. Tenemos vidas ilimitadas. El primer nivel con vidas ilimitadas. Eso quiere decir que vamos a morir como, vamos, como si no hubiera un mañana. Y es probable también que sea a lo mejor una de las carreras o de los niveles que es un boss al que nos enfrentamos. Podría ser un robot de Hans o algo así. Vamos a echar un ojo, tío. Es lo primero que tenemos que hacer. Y de primeras ya tengo mi increíble motosierra. Estoy viendo figuritas de Hans por ahí. ¡Wow! El nivel molamazo. Fijaros, tío. Ahí lava abajo. Y ya tenemos las primeras trampas. Vale, vamos a ver si sorteamos esto. ¡Madre mía! Ya voy cogiendo nivel, tío. Me lo noto. Tenemos anuncios del capitán Sticky, que es el señor Chuletitas, así le llamo yo. Sticky. Es un coleguita y lo de las pistolas de niños de sangre. Es muy típico, tío. No sé, en Estados Unidos o lo que sea. ¿Cómo narices abro esta puerta, tío? Igual este no es el camino. Y tenemos que ir por esta zona que parece como una especie de parkour con bloques. Probemos suerte. He escuchado algo raro, ¿eh? Algo raro por ahí. No sé si es alguna máquina o algún tipo de trampa. ¡Ah! ¡Son pollos, tío! ¿Qué cojones? Tenemos que coger un pollo. ¿Podemos volar con el pollo? Tío. ¡Qué canteo, tío! Este juego me encanta. Vale, tenemos un tiempo para utilizarlo. Bien. Pues vamos a hacerlo, tío. ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola, tío! ¡Está súper genial! Lo voy a cambiar por una cuchara. Me estoy cargando pollos y me da igual todo, ¿sabes? Así soy yo. Así me ha vuelto este juego, tío. Es tan creepy y sangriento que ya me da igual todo. Vamos a ver si puedo saltar sobre este botón. Para abrir esa puerta. Vale. Y llegamos. Vale, perfecto. Bien. Yo con mi cuchara soy feliz. Cuchillas de la izquierda o cuchillas de la derecha. Un dilema muy normal en este mundo. Vamos a ir por este lado, por ejemplo, y cubriéndonos las espaldas. Seguramente que tengamos que hacer otra vez parkour sobre esos bloques, tío, con neones súper raros. ¿Son bloques de LED o qué? Y creo que me la voy a jugar haciendo una voltereta a tiempo. ¡Madre mía! ¡Justo, tío! ¡Bien hecho, Ed! ¡Madre mía! ¿Puedes sacar el dedo sin piernas? Ni bailar ni nada, tío. No me deja hacer nada hoy. Ya sacaremos el dedo luego. Estoy viendo... No sé si lo veis. Yo, Donald, rayadas. Una especie de simbolito azul ahí en una torre. Que no sé si será algo en plan de risas o... Bueno, empezamos con los easter eggs. Bien, vamos a ver si podemos hacer el parkour este... Sin piernas. Que podrías pensar que es complicado, pero ya sabes. Este es un zombie muy guay y... Le van este tipo de cosas. Y a mí también. Seguro que podemos conseguirlo sin piernas. Solo que con un poco más de cuidado. Dios mío, cuchillas de la muerte. Qué raro, ¿verdad, Ed? Como si nunca te hubieras enfrentado a esto. Demasiado sencillo. Si no se mueven... ¡Lo tenemos fácil! Aún no nos lo están poniendo demasiado complicado para los niveles que estamos pasando. ¡También te lo digo, mierda! Super troll, tío. Lo de... Eh, tranquilito, Mr. Chuletitas, ¿eh? Está aquí contando su vida, ¿sabes? Aún, tío, los suelos estos, tío, me tocan un poco los huevos y son como un poco a traición. Pero lo de que haya cuchillas LED y eso, mola. Vamos a ver si podemos pasar en plan... ¡Ah, claro! Me tengo que agachar rápidamente. Si no, nos van a matar. ¿Y por qué lado vamos? Creo que voy a ir por el izquierdo. ¡Wow! No hay tensión, tío. Se puede hacer tranquilamente. Tengo la motosierra. ¡La motosierra de la suerte! Aunque de momento me está sirviendo para bien poco. ¡Joder, Ed! ¡Muévete! ¿Vale? Ya hemos visto que sin pierna somos tipos efectivos. Y de hecho lo tenemos hasta más fácil a veces. Es eso que dicen, de separar el problema en partes y será más fácil. Pues en este caso es con cuerpos de zombies, ¿no? Pero típico humor de Benanet. Vamos a ver si voy por un lateral, no me pilla. Perfecto. Y ojo, el nivel se supone que es para recordar a Hans y tampoco hemos visto demasiadas cosas sobre Hans, ¿no? Porque en realidad hemos visto unas estatuas por ahí y poquito más. Sigamos avanzando, tío. No me tengo que hacer preguntas. Solo hacerlo tranquilamente. Mira, parece que le da un tembleque por andar lento. Ed solo puede ir rápido. ¡Es un zombie profesional! ¡Madre mía! Me la he jugado demasiado ahí ya. Nos han cortado, tío. Pero iba muy cómodo sin piernas. Te lo digo de verdad. Vamos a ver si puedo sobrevivir. Vale, perfecto. Me vale. Un martillazo en plan colegueo. Tío, siempre chungo esto. Vamos a calcular bien los tiempos. Ahí está. Vale, Ed, tranquilo. Tranquilo, amigo. Estás... A ver, tienes un bocado en un lateral del cuerpo porque te lo puse yo, ¿no? Pero no te rayes. Os dije en el anterior episodio, si no antes, que creo que el que lleva... El nuevo líder de este show de la muerte tiene una empresa de carne. Y ojo que están aquí pasando cuerpos de cerdos, tío. En serio, puede ser eso, ¿eh? No sería una locura que esto esté patrocinado por una empresa de carne. Vale, ¿cómo estamos? Estamos jodidos. Vale, vamos a ver si nos podemos mover con el cuerpo, tío. ¡Eh! ¡Eh, tío! Reacciona. Más rápido, men. Más rápido. Vale, 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 vale. Joder, macho. Me han cortado justo los pies. Agarrás de tobillo. Es una casualidad. No lo creo. ¡Vale, vale! Cuidado. Uy, uy, uy. Vale, vamos rápido. Nos llegamos, tío. Necesitamos las piernas completas. Lo tengo, señor chuletitas. No vaciles. Que al final me voy a cabrear contigo, tío. ¡Vamos, Ed! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Tío, con voltereta y todo, ¿eh? Soy un semiprofesional de esto, tío. Ya estoy empezando a entender... Sin sufrimiento no hay victoria, ¿verdad, amigo chuleta? Ya estoy empezando a entender por qué este nivel tiene vidas infinitas. Voy a empezar a temer estos tipos de niveles. En cuanto vea que hay vidas infinitas, me voy a temer lo peor. Vale. Hasta ahí está claro que estamos bien. La movida es que no me corten en 50 trozos. Y con un brazo no voy a llegar al salto ni de coña. Pero bueno, voy a intentarlo. O igual no. ¿Con la cabeza solo? Venga, vale. ¡Me la juego! Ni siquiera he podido saltar bien, tío. ¡Oh, Dios mío! No quiero desesperarme. Me acuerdo que en algunos niveles del anterior juego me desesperé mucho. Pero no debo hacerlo, de verdad. Hay que calcular bien, tío. Y... Y sabes, sin prisa. Y con buena letra. Eso es lo que Ed querría. Mierda, digo. Si me meto por un lado, a lo mejor puedo esquivar el martillo. Vale, vamos a ponernos... A tope ya. ¡Madre mía, cuidado! Cuidado que eso puede ser un truco. Ya os dije que vivo al límite. ¿Lo intentamos? Vamos a ver si el martillo nos lleva hasta el final. ¡Madre mía, me ha quitado la... La banda roja, tío, que tenía ahí, Ed. ¡Madre mía, qué hostia te ha dado, tío! Está todo lleno de sangre. No te preocupes, Ed. Lo conseguiremos algún día. Voy a hacer otro intentillo sin brazos. No puedo moverme. ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Con el truco del martillo! ¿Soy un pro o no soy un pro? Yo no os digo nada, pero aquí están Mr. Chuletitas. Y terminamos el primer nivel de hoy. Me ha costado, ¿eh? Este está bastante más chungo ya. Y poquito de Hans hemos visto, ¿eh? También te lo digo. Pa' torra tower 1. Y no tiene pinta de que sea fácil. Y si es una torre va a ser todo el rato hacia arriba. Puede que haya muy pocos checkpoints. Y esto tiene una pinta de dificultad chunguísima. Pero me gusta. Ahí está. Los anuncios de las salchichas y de las tías haciendo el amor con carne. Así uno se motiva, ¿verdad, Ed? Vamos, compañero, que hay que subir. ¿Cómo vamos a subir? Esa es la verdadera pregunta. Pero encontraremos la manera. Esto no me gusta, tío. En el primer juego también había algunos niveles con torres y eran complicados, tío. Complicados de narices. ¿Qué es eso, tío? Hay un objeto por ahí al que vamos a echar un ojo. Que son jeringuillas. Y podemos pinchar con ellas, tío. ¡Qué bueno! Echa como ácido. ¿Qué es eso? Es algo verde. No me gustaría probarlo en mis carnes. Pero como somos tipos pacíficos, solo estamos concentrados en lo que es la carrera. Ya lo sabéis. ¿Tenemos límite de vidas aquí? Sí. Tenemos 20, ¿eh? Ojito. Vamos a ver si podemos hacerlo. Creo que voy a dejar el objeto para no liarme. Y ahora sí, vamos a subir, tío. Concentración extrema a lo de subir. Vale, buena, Ed. Uf. Esto no me mola mucho, tío. No se calcula muy bien los saltos con Ed porque aún no me he hecho mucho a los controles de este segundo juego. Y debería de hacerlo, tío. Debería de ponerme las pilas ya en serio. Porque se va a complicar, my friend. Y ni siquiera hemos visto niveles demasiado difíciles aún. El anterior era complicado, pero tampoco demasiado. Vamos a ver si podemos calcular un poquito mejor. Tengo que practicar muchísimo. Mierda, tío. Juraría que he hecho el salto bien, pero no. Era una pequeña mentira. Y esta música... Hay música como si estuviera en la discoteca, tío. Me están motivando demasiado. Mira, pues nos vamos a ir con los brazos. Que también me siento muy cómodo sin piernas. No sé por qué, tío. Pero me enrolla. Y así nos saltamos la mitad de las cuchillas. Lo único que nos dé para saltar bien. Vale, ahora lo tenemos. Ojo. Ojalá. Molaría, ¿no? Poder usar la jeringuilla para ponernos piernas otra vez. Una especie de cura. Bien, voy a saltar directamente a la derecha. Uf. Un poquito arriesgado. Pero ahí está. Madre mía, cómo me lo estoy montando. Vámonos. Sí, señor. Uf. Y no se ve demasiado bien por dónde saltar, ¿eh? Vale, tenemos un checkpoint. Menos mal, tío. Me voy a poner con el cuerpo completo. Porque va a ser mejor para los saltos. Aunque no sé si para esquivar trampas. Pero así soy yo. Soy un tipo arriesgado. Y con la motosierra de la suerte todo irá bien. Vale, tenemos un martillo. No, son varios. Vale. Ojo aquí, ¿eh? Vamos a medir. Míralo. Es la magia. Madre mía. He podido morir tres veces. Pero aquí estoy. Dios mío, esto está plagado de martillos. Y por aquí hay un hueco para parar, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Joder! Tú, qué impresión me ha dado el golpe. Vale, guau. Tío, no me esperaba que el martillo me diera en toda la cara. Vamos a coger la motosierra de la suerte otra vez. Vamos, rápido. ¡Madre mía! ¡Cómo me juego la vida! Lo que no sé es por dónde se queda más o menos este martillo. Por aquí y no tenemos peligro. Perfecto. Esto va a ser aprenderse un poco el recorrido de los martillos. Igual si no pillo cuchillas con la cara por mirar a los martillos, mejor. O sea, son detalles tontos, pero... Ojo, igual nos viene que te cagas de bien. Porque con esto esquivamos mucho. Vale, martillo a martillo. Vamos a hacerlo tranquilamente. Uno por aquí. ¡Madre mía! Igual ni me pillan. Sí, sí que me pillan. Madre mía, la que me han dado. La que me han dado. No me dejan ni moverme. Vale, tengo que ir por esta zona. No sé si llego, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Menos mal que está esto aquí, tío. Si no, igual con solo las... ¡Wow! Con solo los brazos no íbamos a poder, tío. ¡Oh! Hay espectadores, ¿eh? Fijaros que hay público. Interesante. Es la primera vez que lo vemos. O sea, que esto es el show de la muerte en realidad. De verdad. No era una paranoia o una prueba. Hay gente y están como aplaudiendo y haciendo movidas. ¡Gracias, querido público! El show de la muerte, hermano. No podía empezar sin Ed. Eso lo sabes. Y sin su motosierra. ¡Madre mía! ¡Qué show da la motosierra, hermano! Míralo. ¡Uf! Un pie. Eso no es nada. Puedo hacerlo con mucho menos. Sin piernas, de hecho. Eh, sin cuerpo y cayéndome al vacío. Vale, esa zona está muy complicada. Hay varias cuchillas que va a haber que medir. Pero me está molando que te cagas. Mira, de hecho, mucho mejor sin piernas, tío. Porque esta zona con tanta cuchilla... Vamos a calcular mucho mejor así. Mierda, me han cortado el otro brazo. Solo tenemos uno. Pero igual funciona. Vamos con el plan. ¿Cómo me lo estoy pasando, tío? ¡Oh, Dios mío! Ni calculado, tío. Me cortan el cuerpo. Y con la cabeza... Me sobra. Así es, Ed, hermano. Sí, señor. Madre mía. Head throw wage. Ya he empezado a leer bastantes cositas en los comentarios de estos vídeos de Ben & Ed. Y ya están empezando por ahí los mitos, los easter eggs y esas cosas. Yo no os diré nada. De momento estamos bastante tranquilos pasándonos los niveles. Yo creo que es lo más importante ahora, ¿no? Pasarse en plan el juego, ver todos los niveles y eso, ponernos a prueba y luego ponernos a descubrir todas esas cositas que ya sabéis que este juego tiene. En fin, creo que hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Ben & Ed 2 Blood Party. De momento va bien, o sea, estamos palmando y eso, pero cogiendo bastante práctica las mecánicas nuevas, las trampas nuevas y todo eso. Y sin más, si os ha molado, como siempre, ya sabéis que podéis dejar un like enorme. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia y nos vemos pronto en nuevos vídeos. ¡Un saludito! ¡Y hasta luego! ¡Adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life